¿Se te antojó? El lugar se llama El Sabanero y te ofrece una gran variedad de alimentos y antojitos que te dejarán con ganas de más, pues hay desde burritos, tostadas, tacos y hasta pozole y micheladas para curar la cruda del día anterior. Este lugar se ubica frente a Plaza Cristal en la ciudad de Puebla, y aquí puedes ir a comer con toda tu familia o hasta tener una cita romántica para este 14 de febrero, con una parrillada especial en un lugar decorado para la ocasión. Como ya te contaba, en El Sabanero hay de todo un poco a costos accesibles, por lo que encontrarás burritos, los famosos pepitos, los tacos de carne asada o combinados, mulitas, nacho sabanero, soda italiana y mucho más. Presta mucha atención, porque todos los domingos son pozoleros, pues encuentras pozole rojo y verde, así como sus ricas micheladas. Tu visita puede quedar grabada en este lugar, pues El Sabanero cuenta con una pared especial en donde puedes dejar un pensamiento o frase que te motive, ya que eres tú quien le da vida al local. Hacemos una cordial invitación aquí a que nos vengan a conocer al Sabanero. Estamos ubicados en calle de Cadiz, número 6, a un costado de Plaza Cristal. Aquí con nosotros encontrarán burritos, taquitos de carne asada, mulitas, volcanes, entre otros productos. Y los domingos tenemos Rico Pozole y micheladas. Tenemos un horario de lunes a sábado de 3 de la tarde a 11 de la noche y los domingos de 12 del día a 9 de la noche. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Instagram, Facebook y TikTok. También nos pueden encontrar en plataformas como Rappi para que nos puedan pedir servicio a domicilio. Les hago esta cordial invitación a todas las personas que vengan a través de MTP Noticias. Les vamos a dar dos por uno en todas las bebidas de la carta. Los esperamos. Rompe la dieta este fin de semana y recuerda mencionarnos en tus historias. Encuéntranos en todas las redes sociales como MTP Noticias.